La llama de tu cocina o estufa sale así, como sin fuerza. A esta llama le hace falta entrada de oxígeno. Vamos a darle un poco de entrada de oxígeno y también a limpiar la parte donde va el inyector para mejorarla. En este modelo de cocina lo que voy a hacer es soltar un poco el tornillo. Este tornillo permite el movimiento de una lata que es la que tiene unos orificios que al moverla hacia la izquierda va a dejar más entrada de aire. Aquí lo que estoy haciendo es con esta manguera soplando con un poco de aire y limpiando todos los residuos que tenga. Bien, aquí voy a empujar la lata hacia la parte de adelante, hacia la parte izquierda, para que entre más aire. Aquí estoy utilizando una sonda de 1.5 milímetros para abrir un poco más el inyector. Y bien, aquí tenemos la llama con buen oxígeno y buena entrada de gas. Solamente era limpiar y darle un poco más de oxígeno para mejorar la llama.